Ah, está aquí está, aquí está Estamos re chill ¿Ustedes son youtubers? Dice el señor Bueno, el punto es que sí, que no sé qué, blablabla Ah, mi hijo los ve, no sé si es la verdad, la verdad Pero la señora dice, bueno, una foto, pues no, aquí está, como está con Shadon Ya está la foto conmigo, pero lo gracioso es que Había, este... Digo, digo, bueno, voy a empezar a usar más Instagram Pues no, ¿qué hago? Pucha, me tengo en el carro, estaba ahí No sé qué hacer Así que subí mi story diciendo Listo para levantar minitas con mi polo de Disney Porque estaba listo con mi polo de Disney Listo para levantar minitas Y pucha, después sale esta foto Que se puede... Ahora, esta historia envejeció un poco mal, la verdad La verdad que está listo, me hizo un poquitito mal Pero bueno, no pasa nada, pues no Siempre... Con el polo siempre caen, chavales Y bueno... Y bueno...